hola y bienvenidos un día más a mi calendario de adviento del 2023 y por aquí tenemos el regalito del día de hoy y bueno creo que se alcanza a ver perfectamente bien lo que es a través de este papelito que está todo transparente pero bueno vamos a abrir el regalito y el regalito del día de hoy es algo completamente diferente a todos los demás regalos de mi calendario de adviento y son unos chocolates de la marca girardelli los chocolates de la marca girardelli me encantan son mis chocolates favoritos y especialmente estos que son chocolate amargo rellenos de caramelo y sal de mar son mis súper favoritos estos yo los compré en amazon pero también los venden en walmart en chedraui liverpool palacio de hierro no sé en qué otras tiendas más los vendan pero en estos lugares los pueden encontrar si ustedes son fan de los chocolates y aún no han probado los de esta marca de verdad se los recomiendo muchísimo hay de muchísimos otros sabores así como para diferentes gustos pero de verdad son chocolates deliciosos de súper buena calidad y como tipo gourmet y así tal cual como se ven en esta foto vienen los chocolates vienen empaquetados de forma individual no sé exactamente cuántos chocolates trae este paquetito aquí nos indica que son 151 gramos pero no sé exactamente cuántas piezas sean y aquí en la parte de atrás de la bolsita dice girardelli of san francisco estos chocolates son originarios de eeuu específicamente de san francisco desde 1852 y voy a abrir la bolsita para enseñarles cómo vienen así los chocolates individuales y ahí están todos los chocolates a ver vamos a sacar uno para enseñárselos y miren así viene cada chocolate con esta envoltura súper bonita y aquí en la parte de atrás viene lo que son los ingredientes la información nutrimental y aquí nos indica que este cuadrito contiene 70 calorías por si les interesa vas a ver y así tal cual como se los comentaba que se ve en la foto así tal cual viene cada chocolate y ahorita no me voy a comer este chocolate porque acabo de desayunar ya será un poquito más al rato que me lo coma pero les voy a dejar una foto por aquí de cuando lo abra para que puedan ver y apreciar mejor cómo es el chocolate en sí es un chocolate oscuro con un relleno suave de caramelo salado y ese dulcecito del caramelo salado se balancea perfectamente bien con el chocolate amargo estos chocolates a mí me parecen ideales para tenerlos así en tu casa para cuando te dé antojo como de un chocolatito o algo dulcecito y también para darlos como un regalito de navidad o como parte de algún otro regalito de navidad algo adicional me parece que serían un detalle muy bonito y bueno pues este fue el regalito del día de hoy unos chocolates siempre van a ser un bonito detalle para navidad muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos el día de mañana de nuevo por aquí